Rafa y Mediabía del criticólogos.com, Eduardo y Ani, gracias por sacar un poco de su tiempo para hablar de la película El Halcón, y muchas felicidades a los dos. No, gracias a ti por el tiempo y el espacio, hermano. Gracias, gracias, un placer estar aquí. Tengo que empezar con Eduardo hablando porque tengo varias preguntas con Eduardo. Obviamente lo diriges, pero también la coescribes, la película, y tengo curiosidad. Obviamente esto no es basado en ocho reales, pero sí un inspirado por una persona, que es una persona sumamente importante en la lucha libre. Y aquí ya yo quiero decir que hay un pequeño bias. De mi parte soy fanático de la lucha libre, pues ya obviamente va a haber un pequeño bias con la película, y me gusta que quede clara las cosas, obviamente. Pero, ¿por qué fue a mí importante utilizar El Halcón, la historia de José Luis Melchor Ortiz para contar esta película? No, gran pregunta, la verdad. Pues mira, para mí, cuando estuve creciendo en mi pueblo allá de Sonora, México, del norte de México, para mí era sumamente importante todo el tema de la lucha libre. Para mí, los luchadores fueron mis primeros superhéroes, antes que Spider-Man, antes que Superman. Eran las películas que veía de chico, ¿no? Y cuando empecé a hacer un research, porque quería hacer un tributo muy sincero, muy honesto, de todo este cine de los 60s, 70s, incluso 80s, que fue la época de oro del cine de la lucha libre. Y quería hacer un homenaje muy lindo, muy auténtico y actual, ¿no?, de este cine. Y cuando empecé a hacer mi investigación, platiqué con muchos luchadores, leyendas, ¿no?, como El Hijo del Santo, Blue Demon Jr., Místico, ¿no?, que ahorita es una de las leyendas más importantes actuales. Y cuando platiqué con el señor Melchor Ortiz, a mí fue una química de esas instantáneas, ¿no? Y ha habido muchos de esos momentos en esta película. Además, me encantó su atuendo, ¿no?, que es un poco todo su disfraz, pues es raya entre lo bizarro y lo chistoso. Pero él como persona me encantó, él fue contemporáneo de todos ellos, todos esos luchadores que acabo de mencionar, lo respetan de sobremanera. Fue a los Panamericanos de lucha grecorromana, es un gran señor y un gran ser humano. Y cuando le dije, oye, ¿te interesaría que comprara yo los derechos de tu personaje para poder...? El señor me dijo, encantado, ha sido... Y para él también ha sido un gran viaje esta película, ¿no?, después de tantos años. Porque también muchos de estos luchadores están en el olvido. El señor apenas puede caminar de todos los trancazos que se dio en el ring, ¿no?, en el cuadrilátero. Entonces, para él también, de hecho en la Premier estuvo en Morelia, en el Festival de Morelia, lloró, ¿no? Estuvo con su esposa. Ha sido un gran viaje y estoy muy contento de haber seleccionado a él, porque no caímos en lo típico y hicimos algo diferente y no puedo estar más contento. Durante la película me di cuenta que, cuidado mucho, que todos los factores que hacen la lucha libre a la lucha libre, que funcione y que sea algo que la gente llama la atención, estuvieran ahí. Y me di cuenta que estaba todo, obviamente, de la máscara, que es tan importante para los luchadores mexicanos, que es honor, es un símbolo de personalidad, de quiénes son ellos. Hasta las frases de voy a dar la máscara y voy a dar la cabellera por ti, por mi carrera, que eso lo veo mucho típico en la lucha libre. Pero vimos también las típicas movidas de lucha libre en esas luchas de callejera. Hubieron muchas cositas que cuidaron y eso al aplaudo. Pero tengo curiosidad, si eso estaba ahí en el guión desde un principio o mientras iba escribiendo el guión, si iba ocurriendo, oye, a más nadie no esté esto, a más nadie no esté esto, a más nadie no esté otro. ¿Cómo trabajaron que todos estos factores estuvieran ahí presentes? Pues esta pregunta se la voy a ceder el honor a Yanis, que es el protagonista de esta película. Pero sí, o sea, tratamos de hacerle un homenaje real y auténtico y sincero a ese cine. De hecho, el Carmanjía, el auto que usa el halcón, es el auto que usaba el santo, ¿no? Y todos los luchadores son reales, ¿no? En la película. Todos son amateurs de luchadores de lucha libre de Tijuana. Las prostitutas son prostitutas. Ya sabes, las strippers son strippers. Bueno, hay una cantidad de personas que participaron para poder realizar este proyecto que sin ellas no hubiera sucedido esa magia. Pero ándale, Yanis. ¿A lo voy a añadir? Sí, no, mira, solamente quiero añadir que el halo es un director que trabaja mucho de una forma muy colaborativa y permite que la gente aporte mucho. Y creo que eso es algo que tú puedes ver en los grandes directores, cómo crean los espacios para que los diferentes talentos se puedan expresar. Lalo es un director que permite mucha colaboración. Y yo creo que en ese sentido, por ejemplo, llegábamos a la escena y si bien no estaban totalmente marcadas, permitía que los actores fueran proponiendo y fuéramos encontrando como la propia magia. Y tú lo puedes ver a lo mejor en algunas, pues, stunts, ¿no? En las luchas que se hacen en la taquería o en lo que sucedió en la playa. O sea, están escritas de una forma en el guión. Pero ya cuando llegas a la locación con los actores, pues, cobran vida, ¿no? Y entonces, Lalo, justamente uno de sus grandes talentos es que permitía que esa vida existiera. No restringía, sino que al contrario era, muéstrenme, ¿no? Hasta dónde pueden llegar para yo retratarlo y explotarlo. Y con la idea que él, obviamente, ya tiene en mente, porque se escribió el guión y se sabe la película de memoria antes de filmarla. Pero, pues, justamente que permita que esas cosas, que los errores o las cosas humanas sucedan. Y creo que esta película tiene mucho de eso. Si tú te fijas, por ejemplo, en muchos de los diálogos de los actores, parecen como muy frescos, pero es que lo son. O sea, parecen casi improvisados, pero es que casi, casi que lo son, ¿no? Entonces, las tomas, las escenas, los chistes, muchas de las cosas que están, sucedieron gracias a que Lalo permitió que sucediera, ¿no? Entonces, ahí, en ese sentido, lo que tú comentas, de todos esos cuidados en los detalles, yo creo que cada actor, al final, conforme vas avanzando en tu carrera, pues, son cada vez más responsables de sus personajes. Y, afortunadamente, Lalo supo rodearse de una serie de actores talentosísimos, compañeros con los que, pues, aprendí mucho y disfruté muchísimo hacer la película. Y cada uno de un ambiente muy distinto. Gente que viene del video home, gente que viene de las telenovelas, gente que viene más del teatro, gente que viene más del cine. Y toda esa mezcla extraña la puso en una ciudad como Tijuana, y ahí explotó como todo, ¿no? La bomba. La mezcla del halcón, la bomba del halcón. Y, Anis, quiero continuar contigo, porque tengo curiosidad. ¿Conocí a Telaelcon antes de entrar al proyecto o fue con el proyecto que conozcí? Quizás consiste un poquito más de lleno a la historia de Telaelcon. Yo conocí a La Lucha Libre, a mí me encantaba la Lucha Libre también de niño, y jugaba con mis hermanos y mis primos a lanzarnos desde la cama de mis papás, rompiendo todos los muebles y tirando todas las cosas y las lámparas. Y, claro, me encantaba la Lucha Libre, pero yo no tenía conocimiento del halcón. Para mí, de hecho, yo dije, pues, era un personaje real o inventado. Y luego ya conocí la historia y lo conocí cuando fue el estreno en Morelia. Y, pues, me pareció muy padre. Y también me gustó mucho esta sensación que creó Lalo de... No es una biografía del halcón. Hay que saber que no tiene nada que ver con su vida, ¿no? Es el personaje siendo utilizado, tal vez, de la misma manera en la que el santo era utilizado. Las películas del santo no son una biografía del santo, para nada. No tienen nada que ver con el santo, ¿no? Ni con él cómo sufrió o cómo nació, o Blue Demon, etc. Y aquí, igual lo mismo el halcón. No son una biografía del halcón. Es el halcón con sed de venganza, ¿no? En una de sus aventuras. En su primera de tres aventuras. Díselo, claro. Yo lo vi como una... Como si fuera la lucha libre simplemente siéndose plasmada en un televisor. Esto es un episodio más de lucha libre AAA, de CMLLL, donde estamos viendo el halcón corriendo una historia dentro de sus ángulos de la historia. Yo lo vi de esa manera. En realidad, no lo vi como algo biográfico. Eduardo, quiero preguntarte, porque algo que me gustó es... Es la actuación de Ana Jiménez Villanueva, de Detective Reyes. Le da un toque distinto a dos escenas específicamente, porque estamos viéndose un poderismo de una mujer, donde ella dice, yo puedo hacerlo. No dudes de mí. Y yo creo que ayudó mucho también a que se balanceara esas dos personajes, y a la misma vez, darle un poquito de spoiler a que a las mujeres luchadoras, sí, también pueden hacerlo. Quiero que me digas que cómo reaccionó ella cuando le dijiste las cosas que ella tenía que hacer. ¿Cuál fue su primera impresión? No, Ana Jiménez, además de ser una gran actriz, es una hermosura de persona. Y la verdad, fui muy feliz. Y creo que todos nos rimos mucho con ella en el set. Su sonrisa es contagiosa. La verdad, yo viendo todas estas películas del santo, y de Blue Demon, y Mil Máscaras, y todos estos superhéroes mexicanos, pues todos sabemos, unas películas son muy malas, unas son tan malas que son buenas, pero todas tenían algo, ¿no? La mujer siempre estaba ahí como el agente 007, ¿no? Él es el protagonista, y la mujer básicamente solamente funciona como apoyo, o quizás está un tema romántico. Y si te diste cuenta en esta película, el personaje femenino no tiene nada de temas románticos con ningún personaje. Quisimos romper ese esquema tradicional, ¿no? De, ay, la mujer tiene que tener algún romance con el protagonista o con alguien, ¿no? Y también quisimos, o sea, obviamente hoy en día, en la actualidad, pues, o sea, no hay, o sea, todos somos iguales, ¿no? Los hombres y las mujeres, y todos estamos luchando por lo mismo, tener una mejor sociedad, este, luchamos por nuestras familias, este, luchamos por nuestra comunidad, ¿no? Y la verdad, eso es lo que quise plasmar en la pantalla grande, es, a ver, todos somos iguales, mujeres, hombres, aquí lo que hay que luchar es luchar contra el mal, ¿no? Y el alcalde lo dice muy bien. A veces parece que hay más malos que buenos, ¿no? Por tema de los medios, que México, este, criminales, inseguridad, y sí, esos problemas existen, no lo voy a negar, ¿no? Bueno, pero habemos más buenos que malos, ¿no? Habemos más mexicanos, más latinos, este, boricuas, colombianos, salvadoreños, que estamos luchando todos día a día para ser mejores personas, ser mejores padres y ser mejores, pues, miembros de esta sociedad, ¿no? Eso es así, eso es así. Y Anis, tengo dos preguntas más antes de dejarlo ir, y que quiero hablar porque Pancho tiene dos, dos apéfanis, poder decir de esa manera, no sé cómo decirse apéfanis en español, en el perdido, dos visiones, ¿verdad? Que le da una en el primer acto y una en el último acto. No quiero entrar en spoilers, obviamente, pero me encantó mucho ese cambio de perspectiva de Pancho entre ese primer acto y ese último acto. Y yo quisiera que nos pusieran a nosotros en los zapatos de Pancho y que nos contaras qué estaba pasando por la cabeza en ese primer acto donde estaba reacio de lo que su papá estaba haciendo en el momento cuando vemos lo que el papá hace, que él ve, pues, ve esa, ve esa... ¿Qué estaba pasando por Pancho en esas dos situaciones específicas? Sí, lo dices muy bien. Y justamente para mí es como que la línea principal más fuerte, digamos, más humana, más potente de la película, que es la relación de Pancho con su padre, que finalmente es la relación de cualquier hombre mayor, maduro, con su padre, que ya es más grande, ¿no? Y es un tema que no se trata mucho en las películas porque a los hombres, pues, casi no se muestra esta relación que tenemos con nuestros padres, ¿no? Y finalmente Pancho, él y yo, creció con su padre, su madre murió, lo conocemos en la película, por una situación trágica que les cambió la vida tanto de él como a su padre, y ellos crecieron juntos teniendo un negocio de tacos. Y como todo hombre, obviamente al principio tu padre es un gigante y lo admiras, y poco a poco ese gigante se va rompiendo, se va volviendo cada vez más humano, y empiezas a ver todos los defectos y todos los errores que tiene este gigante, este héroe, ¿no? Y imagínate, él además, siendo el hijo del halcón, pues, es todavía más heroico su padre, ¿no? Era este superhéroe que él mismo veía. Cuando él está confrontado a una situación de violencia en su taquería, que vienen los malos a atacarlo y todo eso, él le dice a su padre, hay que cambiar la sociedad, hay que salir a luchar, y su padre le dice, no, no vamos a salir a luchar, la lucha libre se acabó, eso ya está terminado. Y entonces ahí él se le fractura esa figura idealizada de su padre y dice, bueno, si tú no lo quieres hacer, yo lo voy a hacer y me voy a poner la máscara yo, ¿no? Y entonces al ponérsela, pues, suceden una cierta cantidad de cosas que desatan todos los enredos de la película. Y al final, bien lo dices, yo creo que en esta pareja que logré hacer con Guillermo Quintanilla, lo que más trabajamos juntos era la relación de un padre a un hijo, más allá de la lucha libre, más allá de todo eso, era cómo mostrar todos los momentos, con pequeños momentitos, con pequeños detalles, todo el amor que un hijo y toda la admiración y también toda la vergüenza, porque hay escenas en donde este padre lo avergüenza a Pancho, ¿no? Y dice, otra vez te vas a querer lucir con el del mercado y se cae y se lastima y además le debemos dinero y etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esta relación, digamos, muy rica de admiración, vergüenza, amor, distancia complicada con su padre, que fue todo el trabajo que yo quise como aportar, digamos. Eduardo, quisieras añadir algo más sobre esa relación, cómo se desarrolló como director. Pues mira, la verdad es que tanto Guillermo Quintanilla como Yanis son, para mí, dos grandes maestros y ejemplos de personas luchonas. Entonces, creo que, o sea, ambos aportaron mucho a esta película. Ambos, y yo recuerdo estar desayunando, ¿no? Cansado del rodaje del día anterior y Yanis, que es muy apasionado, muy intenso, llegando. Y, Eduardo, tenemos que discutir esta escena, se me ocurrió este nuevo diálogo, este nuevo sentido, ¿no? Para Pancho, ¿qué te parece? Y la verdad es que, y te lo digo honestamente, casi todas las ideas que propuso Yanis se quedaron en el corte final, ¿no? Porque realmente sí propuso mucho. Él también es director, él también es guionista, él también es productor. Entonces, pues, sabe, sabe cómo lo que está pasando en nuestras cabezas, ¿no? Y además, él y Guillermo, pues, son, tú lo puedes ver en la pantalla, ¿no? Se siente la autenticidad, se siente ese cariño, se siente esa familia, ese respeto. Y para mí fue, o sea, fueron dos grandes maestros con los que pude trabajar y estoy muy agradecido de haber trabajado con ellos. Muy bien. Y se está trabajando, ¿no? Porque esto es parte de una trilogía. Exactamente. Se ve la química, es lo que le importa, se ve la química, de verdad que sí. Antes de que me vayas, y tengo que preguntarte, Yanis, porque si no lo hago, me voy a perdonar, pero obviamente yo soy de la salud a Puerto Rico y para mí fue un orgullo verte en el cuartito. Y tengo que preguntarte cómo te trataron acá en Puerto Rico grabando una excelentísima película con el director Marcos Cannavale. Cannavale, porque otro excelente director. ¿Cómo te trataron acá, Isel, Marcos, se portaron bien contigo? ¿Me puedes dar quejas en confianza? Porque yo las llevo las quejas. Mira, aquí yo soy ley en Puerto Rico y si hay quejas, yo voy a llevar las quejas de que, mira, Yanis me está diciendo que no se portaron bien con él, así que vamos a ver qué vamos a hacer para resolver este problema ahora. Cuéntame esa experiencia de la baraca en Puerto Rico. No, bueno, qué lindo que recuerdas esa película, la primera hace poquito, ahí en Puerto Rico, estuve por allá. Fue maravilloso, la verdad. ¿Qué te puedo decir de Puerto Rico? La gente increíble, la cultura, la historia de Puerto Rico, todo el sentir de la gente, la generosidad maravillosa. Estuve filmando por allá con Marcos, Carnevale, con toda la gente. Pues muy linda, la verdad. Además, tengo que destacar la calidad técnica, ¿no? De sus técnicos, de sus fotógrafos, de sus sonidistas, de toda la gente de arte, de locaciones. Fue espectacular. Nos divertimos muchísimo, la pasé súper bien y muero de ganas por volver a ir. Así que nada, nada, vamos a filmar allá y a disfrutar, a bailar en el centro y a pasarse por allá por Puerto Rico. ¿Quién sabe si podemos hacer un halcón 2 y hay un crossover entre México y Puerto Rico para la lucha libre? Ya, listo, listo, lo hacemos. Vamos, ya me emocioné. Alberto. A mí me encanta Puerto Rico, es una gran isla. He tenido la oportunidad de ir, creo que unas tres veces y me encanta. Yo encantado. Yo le descarté la idea, en Puerto Rico la lucha libre es bien grande y yo creo que México y Puerto Rico tienen muchas cosas en común en cuanto a la lucha libre se refiere. Yo creo que estas estrellas, mi folio lo ha dicho, y John Bossy lo ha dicho, uno de los lugares más difíciles para luchar en México y Puerto Rico. Así que el halcón 2 puede venir a Puerto Rico en cualquier momento. Sería maravilloso, sería un sueño hecho por acá. Yo los quiero tomar más tiempo, verdaderamente sumamente agradecido por la oportunidad, por el espacio. A mí me encantó, claro, tengo un poquito más allá, soy fanática de la lucha libre. Yo sabía que la historia como si iba a contar, me iba a gustar, así que muchas felicidades nuevamente. Qué bueno que te gustó. Muchas gracias. Y a toda la gente, sí, a que vaya este 13 de septiembre a los cines allá en Estados Unidos. Es un honor, es un orgullo estar exportando cine mexicano al mundo. Gracias. Y el halcón 2 viene, el halcón 2 viene. El halcón 2 viene pronto. Gracias. Bye bye. Gracias. 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 Gracias.